El evento romántico del año, Miriam Hernández, 17 de febrero, contigua edificio Pelas, Platinum Coctelazo 97 dólares, VIP 65 dólares, irregular 35 dólares, a la venta en Hotel Grand Plaza, Coctelería El Coctelazo, Music Town Karaoke y JJ Renta Car, un evento de Destin Entertainment, patrocinan, apoyan. Nos ha dado tanto gusto que usted nos acompañe en esta edición que hemos preparado nuestro equipo de Zona Automotriz con todo cariño. Atentos amigos porque nosotros estamos en este momento transmitiendo en nuestras redes sociales su presencia y que vaya a nuestras redes sociales y nos dé like y nos diga seguir en nuestra página de Facebook nos ayuda mucho. Así mismo y recuerde que tenemos la dinámica si usted quiere conocer a la cantante chilena Miriam Hernández, bueno vaya a nuestro canal de YouTube, tiene que suscribirse y una vez lo haya hecho usted le da captura de pantalla y se regresa a nuestra página de Facebook y usted postea esa imagen. Son dos pasitos, vaya, participe amigos televidentes, creo que va a ser una experiencia extraordinaria donde van a poder platicar personalmente con el artista, tomarse fotos, tomarse videos y siempre gracias a Destin Entertainment, gracias amigos, nos vamos. Nos vamos y nos vemos en la próxima edición.